Hola lasallistas, nos vemos nuevamente para continuar trabajando con la campaña Un Trato por el Buen Trato. En este mes de agosto la invitación es para que todos fortalezcamos y promovamos el derecho a la expresión. Por eso nos quiero invitar como todo espacio lasallista a que renovemos la presencia de Dios. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En este día en especial pongamos en manos de Dios a todos nuestros niños y jóvenes, especialmente por la oportunidad que tienen en nuestras familias y en nuestras obras educativas de compartir sus puntos de vista, de soñar en grande, de criticar en muchas ocasiones lo que está pasando en la sociedad y en nuestro mundo. Ofrezcamos a ese Padre misericordioso sus vidas, sus corazones, sus futuros. Y sintámonos, Padre, hijos del mismo Padre, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu regno, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bueno, hoy nuestro tema, voy a estar como muy activo, nuestro tema va a ser la amistad. ¿Qué es la amistad para nosotros? Yo, 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 profe, yo, profe, yo, profe, yo. No, 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 voy a explicar, voy a explicar que es la amistad y la amistad es poder compartir con nuestros amigos. ¿Por qué es importante los amigos? Porque los amigos me ayudan a aprender, a estudiar y a aprender muchas cosas de ellos y a jugar. Yo pienso que los amigos son una parte importante de nuestra vida. Tener amigos es muy importante porque podemos compartir convivencias con ellos. No aprendemos nuevas valores y costumbres. No nos podemos quedar sin amigos porque sería muy aburrido. En la vida necesitamos de ellos porque nos apoyan en las buenas y en las malas. Por eso yo tengo muchos amigos y los quiero mucho. ¡Chao! ¡Gracias! Hola familia, ¿cómo están? Bien. Les tengo que contar algo muy chévere. Y es que ya de espera de salir de mi colegio y proyectando mi futuro, pues quiero estudiar arte. Así que, porque se ríen. ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? ¿De qué va a vivir? Papá, pero si es una carrera normal. Eso no está bien. Toda la familia ha estudiado derecho. Y usted viene aquí a decirme que va a estudiar artes. ¿De qué va a vivir? ¿Se va a quedar pobre toda la vida? No. Pero miren a mi hermano, le estudió comunicación social y nadie le dijo nada. ¿Por qué no lo puedo estudiar? No, yo quiero estudiar arte. No. Punto. Yo quiero estudiar medicina porque me gusta ayudar a las otras personas y creo que también es una carrera que tendría bastante futuro. Por la cuestión de que pues somos seres humanos, somos de carne y siempre pues digamos que vamos a estar como que, no sé, digamos que vamos a tener como obstáculos. Y entonces me gustaría estudiar medicina pues para ayudar a otras personas. Y digamos que mi sueño a muy largo plazo, es decir, cuando ya sea profesional y bueno pase todo esto, quiero irme con una serie de médicos a países donde pues digamos que no es tan fácil encontrar un médico y pues hacer labor social allí pues para con estas personas. Bueno, principalmente que todo, quiero terminar mis estudios, poder acabarlos y por otro lado quiero empezar a ejercer la carrera, ya es mecánica industrial o automotriz. Bueno, esto lo quiero ya que me gustan mucho las motos, me gustan mucho los carros y quiero especializarme en algo que tenga que ver con esto. Bueno, la mecánica térmica se basa en poder arreglar todo lo que es circuitos de ascensores y todo y lo demás. Así que esta es la carrera que quiero empezar a ejercer. Yo quiero estudiar psicología. ¿Por qué? Porque me parece que es una ciencia muy bonita, una carrera hermosa en la cual nosotros podemos aprender más de las personas, más del pensamiento, más del conocimiento. Es una carrera que me va a permitir estar en constante aprendizaje, ya que esta nos permite estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas de las personas. El cómo actuar, el cómo nos comportamos frente a diversas situaciones, el cómo funciona la mente humana. Me parece que aparte de eso es una carrera que más que el conocimiento es muy servicial. Es una carrera que me va a permitir a mí ayudar a las demás personas a superar todos esos problemas que tienen, esas dificultades. Es una carrera que me va a permitir a mí ayudar a mucha gente y es en lo que en realidad me enfocaría más por meterle la ficha hasta a este trabajo, porque es en el ayudar, en el servicio. Favorice la autoestima. Potencia la creatividad. Impulsa el pensamiento crítico y los niños empiezan a pensar por sí mismos. Hace que se sientan seguros al poder expresar sus opiniones sin llegar a ser criticados por los demás. Valida su punto de vista, sus pensamientos y sus emociones. Mejora las relaciones familiares, haciendo más agradable la convivencia. Adquiere habilidades sociales expresando lo que piensa, siente y necesita. Hace que el niño se sienta querido y asuma el rol en la familia. Favorece la seguridad mutua y como padres de familia y maestros, tenemos la confianza que nuestros niños nos expresarán cualquier situación que se les presente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.